Hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena y nosotros deseamos que eso sea para ustedes también. Religiones aparte, creencias aparte, es una noche en la que millones de familias se reunían o se reúnen para celebrar. Estamos en condiciones distintas esta vez, nos han pedido quedarnos en casa, no visitar familiares, pero ese no puede ser un motivo para no celebrar y no dejar de tener fe. Nosotros los que somos creyentes pensamos que el porvenir viene mejor y seguramente así será, confiemos en que así será. Esta familia les desea lo mejor y por eso hemos querido grabar este mensaje de aliento, de esperanza, de amor también. Pues yo coincido que hoy es Nochebuena y así tenemos que celebrarlo. Hoy por la noche, mañana, Navidad, se conmemora el nacimiento de un hombre que encarnaba el amor y la fe, Jesús Cristo. Independientemente de si somos creyentes o no, Jesús nos deja la enseñanza, su obra fundamental es de transformación y tiene que ver con la defensa de los pobres, de los desposeídos, de los que sufren, de los enfermos y también tiene que ver con la fe en el porvenir. Y no se limita a lo religioso. Juárez decía que no había que perder la fe y él tenía una fe inquebrantable en la causa que defendía. Y todos debemos de tener fe. Miren este milagro de que en menos de un año ya se tiene una vacuna. Es algo inédito. Se le debe a la ciencia, a los que trabajan en este campo tan importante. El que se tenga esta vacuna ya hoy empezó a aplicarse aquí en los trabajadores de la salud, a las enfermeras, a los médicos que están arriesgando sus vidas por salvar vidas. Es un acto de humanismo sublime, bellísimo. Son héroes, son heroínas. Esos son los primeros que van a ser protegidos por la vacuna. Y luego los adultos mayores, los ancianos respetables que necesitan también protección. La vacuna se va a aplicar de manera universal. Es decir, es para todos, para los que viven en la ciudad, para los que viven en el campo. Aunque vivan en las partes más marginadas, en las sierras, donde estén. También van a ser vacunados y es gratuita la vacuna. Bueno, pues esto es un acontecimiento. Esto es para tener fe en el porvenir. Es decir, no darnos por vencidos. Nuestro pueblo siempre ha resistido calamidades. Porque tiene mucha fortaleza, sobre todo, mucha fortaleza espiritual. Les mandamos un abrazo en esta noche buena. Un abrazo cariñoso, afectuoso. De manera muy especial a quienes han perdido seres queridos. Ánimo y fe. Ánimo. Pues todo, todo gira en torno a que hoy. Hoy inició el programa de vacunación. Tenemos varias, varias, varias informaciones sobre esto. Y vaya, hubo la expresión de la primera persona que recibió, que recibió esta vacuna. En donde decía, este es el mejor regalo que puedo tener para poder seguir trabajando. Para poder seguir apoyando a los enfermos de COVID. Hoy, desde ella, este día, es lo mejor que nos puede. La aplicación de la vacuna. Y ahorita, precisamente, vamos a tratar ese, ese tema de las, de las vacunas. Felicidades, felicidades en verdad a todos. Y como siempre, yo soy un poco raro, un poco extraño. Me salgo un poco del encajonamiento. Para decirles que ojalá y la felicidad sea de todos los días, pero todos los momentos. Mandé, hice un mensaje en, en nuestro grupo de WhatsApp de Pasión México, AMLO, Pasión México. Y, y lo voy a, lo voy a repetir, para pasear aquí lo que, lo que comentaba. Ayer entrevistaron a una psicóloga. En milenio. Y le preguntaron, este, ¿qué opina usted de que se van a reunir las familias en estas navidades? Dice, si, si se van a reunir las familias que se quieren, que se aman, es para estar felices. Entonces, olvidémonos del COVID, porque eso es la mejor vacuna contra el COVID, la felicidad. Algo que yo les he estado comentando, diciendo y reiterando constantemente aquí, y que no puedo decir mucho públicamente porque me lo tienen prohibido las redes sociales, me lo tienen prohibido YouTube directamente. Pero la felicidad es la mejor vacuna contra cualquier enfermedad, no solamente contra el COVID, contra todas las enfermedades habidas y para ver. Y en el último de los casos, intentemos ser felices, aún con enfermedad, aún en la hora de nuestra muerte. Si no hablemos de eso, Bernabé, aún en esa hora, intentemos ser felices. Habremos vivido ya uno, diez, veinte, cincuenta, cien años. Y como dijera Amado Nervo, vida, nada me debes. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. ¡Felicidades, pues, pero no solamente hoy! ¡Felicidades por siempre y para siempre! Quiere, ama a tu familia, tú, a tus hijos, a tu mamá, a tus papás, a tus nietos, a tus abuelos, a tus esposas, a tus suegras, a tus suegras, a tus suegros, a tus yernos, a tus yernos. Amémonos, amémonos, porque el amor, claro que nos da felicidad. Y la felicidad es la mejor vacuna en contra absolutamente de todos. Y yo, yo estoy feliz, pero feliz de estar aquí con ustedes, porque todos ustedes son mi gran familia. Así como en todas las familias hay algunos desmaragados. Aquí hay algunos que no me quieren mucho, pero siguen siendo mi familia, dice Andrés Manuel. Vamos a creer a todos, porque somos seres humanos, aún los delincuentes. Y como dijera, como había dicho alguna vez Jesucristo, a los amigos cualquiera perdona, a los enemigos solamente los cristianos. Bueno, vámonos, pues, y les digo, yo soy Bernabé Adame, les transmito desde Querétaro, Querétaro, y ya lo saben, que aquí, aquí con Bernabé Adame, la verdad, la verdad, la verdad es arrajatable. Y arrajatable nos vamos a ir con infinidad de información, mucha información. Hoy debería ser la vacuna, la vacuna COVID el tema de hoy, el tema más grande, el tema más grandioso. Sin embargo, sin embargo, tenemos temas, tenemos temas importantísimos, como es la alianza del PRI-AN-REVÉ, porque los poquitos que quedemos vivos, o los poquitos que quedan vivos, los pocos que quedan vivos con esta cochina, esta pandemia, el PRI-AN-REVÉ nos acabará, nos aplastará, nos hará a nicos si dejamos que lleguen. Por eso, por eso, Morena, anoche cuando estábamos transmitiendo, le respondió, le respondió a la alianza, esa alianza perversa, ese tumor, todos unidos contra Morena. Todos unidos contra Morena, pero no es contra Morena, porque Morena, al final de cuentas, es solamente un partido. Todos unidos para seguirnos fregando, todos unidos para seguirnos lastimando, todos unidos para seguirnos militendiando, para seguirnos humillando, para seguirnos robando todo, para quitarnos hasta la dignidad, para quitarnos el honor, para quitarnos todo, 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 nos quieren robar. Allá nosotros, si lo permitimos. Morena, pues, responde al tumor. Todos unidos contra Morena, dicen ellos, ahora, también nos unimos. Amno, Amno explica clara, precisa y directamente, es lo único que saqué de la mañanera, es aparte, porque no iba a sacar la mañanera. Sin embargo, me pareció tan interesante, tan importante, tan aplastante en contra de la alianza que están haciendo estas personas, que me pareció sumamente interesante, porque llega el 2021, llega ya el 2021, por cierto, el día 29 de diciembre, se registra, mi querida Chaparuta. Están viendo, están viendo que muy probablemente se ven, con todas, con todas las reelecciones a nivel federal, que se ven las reelecciones, precisamente, de las diputaciones federales, para ya no cambiar lo que ya sirve, ya está probado que sirve, porque, por ejemplo, la Chaparrita jamás, jamás ha votado en una iniciativa en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ni una sola, ni nada. Por lo tanto, ella es un águila real y apoya sin condiciones a Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de cinco días, se habrá de registrar. Tenemos la esperanza, tenemos la esperanza, de acuerdo a las cuestiones que hemos estado viendo, de que se registre por unidad. Porque esta ya no es cuestión estatal, esta es cuestión federal. Desde allá, van a decidir quién, quién son los que van en las diputaciones federales. Por lo tanto, ojalá, ojalá, y sea de esa manera, y nos olvidamos de los ángeles de la guerra pública, que están en servicio del PAN, que solamente trabajan para los panistas, nos olvidamos de todos aquellos que ladran, y ojalá, y sea, y sea así de esa manera, que vaya de manera única, única candidato, candidata de unidad a la diputación federal. Ella y nuestro otro diputado federal también, que le dio a los dos de sábado COVID, a nuestros dos diputados que les han dado COVID, ojalá y los dos vayan, porque está probada su lealtad, que es lo principal. Algunas veces cuestiones, no tienen ni idea del trabajo que ha hecho la chaparrita, a pesar, a pesar de que dijo Andrés Manuel López Obrador, que se acabe la iniciativitis, que se termine. Vamos a apoyar las leyes que están, las iniciativas que les presentemos. Pues muchos se creían muy inteligentes, comenzaron a presentar iniciativas. Nuestra querida chaparrita solamente presentó iniciativas para beneficio de todos nosotros, muy independientemente de las leyes, de las leyes que mandaba Andrés Manuel López Obrador, las iniciativas que mandaba Andrés Manuel López Obrador para apoyarlas de manera incondicional. Esa es la chaparrita y por lo tanto, ojalá y sea así. Pero vaya pues, eso es lo que quieren los de Frena, los de Boa, los de México, SIVA por México, Alianza por México, Pacto por México, no les late eso. Pues claro, es lo mismito, es lo mismito de Carlos Salinas de Gortari, es lo mismito de Enrique Peña Nieto, es lo mismito de Vicente Fox, es lo mismito de Felipe Calderón. Todos unidos en contra de México, todos unidos para seguirnos robando. Así lo dice claramente Andrés Manuel López Obrador, y da el punto exacto. ¿Qué es lo que quieren? Dicen, no quieren ni gubernaturas, no quieren ni presidencias municipales, no quieren nada. Lo único que quieren son diputaciones federales. Se acabó, ahí se termina el asunto, porque ahí nos quieren quitar la lana. Eso lo vamos a ver cómo lo explica Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también tenemos el mejor regalo, la vacuna el día de hoy. Y el mensaje que nos mandó Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Miller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador. El mejor momento el día de hoy, la vacuna, el momento más emocionante, el momento más preponderante en estos días tan trágicos para todo el mundo, aquí en México y en otros países, inició la vacunación. La enfermera María Irene Ramírez se convierte, pues, en la primera persona en México y en toda Latinoamérica en recibir la vacuna COVID. La vacuna COVID. Andrés Manuel lo prometió. Marcelo Ebrard lo llevó a cabo. Se prometió y se cumplió. Vacuna universal y gratuita. Y, por cierto, le tengo algunas imágenes de que ya llegaron aviones, aviones y barcos. Aviones y barcos llenos, repletos de vitacilina, señores derechangos. Ya les llegó su medicina. Ya les llegó a ustedes para que no estén tan ardidos, para que se curen de sus ardores. También para ustedes, les digo que somos una familia. También para ustedes les tenemos buenas noticias. Ya llegaron aviones y barcos, ya repletos de vitacilina, para que todos ustedes se curen sus ardores. Porque nosotros seguimos avanzando. Y seguimos avanzando. Y nomás por eso les paso, les paso el siguiente video. La aplicación de la vacuna, el día de hoy, reafirma el acuerdo que se tiene con Pfizer. Se inicia el proceso de entrega de la vacuna. Son pocas dosis, pero como aquí lo mencionó Marcelo Ebrard, es la primera vacuna en el mundo. Dos, México es el primer país en América Latina en tener esta vacuna. Y tres, la farmacéutica Pfizer está cumpliendo con el compromiso que se contrató, el compromiso que se hizo de iniciar con estas entregas, de conformidad con el programa que aquí se presenta. Añado, y es importante también decirlo, que no es sólo esta vacuna. Vamos a tener también disponibilidad de otras vacunas, de otras farmacéuticas. Pues escuchamos, se va a tener disponibilidad de otras vacunas y otras farmacéuticas. Nos dice aquí un comentario, no quiero dar su nombre porque luego los atacan de juego. Nos quieren callar la boca con tres mil vacunas, ignorantes, lambiscones. Somos 120 millones, no somos mucho más. O sea, podemos ser lambiscones, pero ignorantes no podemos ser. Porque te estás quemando de decir que somos 120 millones, no somos mucho más. Somos 131 millones. Gracias, Gustavo Ibarra, por tu súper, 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 súper chat de 10 de 10 dólares, 319 superchats que has mandado. 319, 319 pesos. Ya no has fallado de así ni un día. Ahora sí ya vas consecutivo, consecutivo. Lucha por seguir así, por lo menos, para llegar a los 365 días e igualar el récord de Carlitos Zárate que mandó 365 días de manera consecutiva. No fue una pequeña broma, Gustavo Ibarra. Sabes que se te quiere, se te quiere bien. Has apoyado de otro tipo de maneras. Compraste muchísimos boletos del avión presidencial. Gracias por ese apoyo. Hoy tuvimos tres, cuatro pláticas con compañeros del avión presidencial que ya como los critican de que, ¿por qué compraste? No, 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 dice que los 25 veces seguimos comprando los boletos. No hay líos, que los 25, 6, 7 veces se va bien presidencial. Nomás es para romperles, para romperles su madre a todos los ardidos de los derechangos. Pero desgraciadamente sí les tengo esa noticia a los derechangos. Es serio, ¿eh? Ya llegaron, llegaron barcos, llegaron este... Llegaron aviones con vitacilina. Les dije, no, 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 vitacilina, no, necesitamos las vacunas, las vacunas. Dicen, pero es que los ardidos, los ardidos, Berna. Entonces, ya, les trajimos sus dotaciones grandes, enormes. Vayan a cualquier farmacia, a cualquier lugar y van a encontrar paquetotes de vitacilina para que ya no les salga tanto nada, ni el alma, ni el corazón, para que ven cómo los queremos, condenadores. ¿Sale? Bueno, seguimos, seguimos, seguimos viendo todo lo que se refiere a las vacunas el día, el día de hoy. Espérenme tantito que aquí ya mis ojos. Ahí está, déjenme eliminar esto. Déjenme eliminar esto. Hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena, y nosotros... Ahí está. Aquí vamos a ver cómo aplican la primer vacuna. Están preparando la vacuna, comento también para que todo mundo conozca, esta vacuna tiene características... histórico, lo vamos a repetir más adelantito, porque este momento fue el que se llevó todas las portadas el día de hoy, todas las portadas se las llevó el día de hoy desde lo de la vacuna. Es la primer vacuna en toda Latinoamérica, es la primer vacuna que se aplica, esta que van a ver en este momento, que más adelantito lo vamos a ver en un video un poquito más largo. Están preparando la vacuna, comento también para que todo mundo conozca, esta vacuna tiene características especiales. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, hasta me daban ganas de ver, porque... Uy, qué bueno, qué bueno que está así. Mire, les voy a hacer un comentario ahorita de una vez antes de que se me vaya a pasar. Fue sumamente interesante lo que sucedió el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador les dio su lugar a los tres representantes de los tres estados en donde casi de manera simultánea se dio la primer vacuna. Estos estados fue, porque está considerado así, la Ciudad de México. Ciudad de México. Claudia Sheibar. Morena. Le agradeció su participación, Andrés Manuel López Obrador y demás, con Hugo López-Gatell, la primer vacuna en Latinoamérica. Vaya presencia. Reitero para puntualizar. Ciudad de México. Claudia Sheibar. Morena. Segunda vacuna en todo México y Latinoamérica. Querétaro. Gobernado por Francisco Domínguez Servién. Bueno, este es desgobernado. Gobernado por Francisco Domínguez Servién. Del PAN. Francisco Domínguez Servién. Del PAN. Aquí. Aquí en Querétaro. Tercera vacuna en todo México y Latinoamérica. Estado de México. Alfredo de Maso. PRI. Ahora reclámenle, Andrés Manuel López Obrador. Queremos recordar que Querétaro no está dentro del programa del Insabi. Querétaro no está dentro del programa del Insabi. Valiendo, borro, todo eso, lo importante es la salud. Pero también, esa es la salud física, la salud del COVID. Pero también la salud mental, la salud emocional, la salud del borolavirus o de los virus de estos, de los tumores. Porque ahora no pueden ladrar nada. Querétaro, a pesar de no estar en el Insabi, por la cercanía con la Ciudad de México, fue el primer estado, junto con el Estado de México y la Ciudad de México, en recibir las vacunas. Primero, segundo y tercer lugar, casi simultáneo, casi al mismo tiempo. Esto fue digno de destacar, la habilidad, la sensibilidad política del mejor ajedrecista político mundial, del mejor presidente mundial, Andrés Manuel López Obrador. Y a los tres le reconoció su ayuda. A los tres le reconoció su cooperación. A los tres lo reconoció cuando es la mentira más grande que en Querétaro se esté apoyando o se esté cooperando para la salud. Gracias, Andrés Manuel, por existir y por ser como eres. Vamos a ver, pues, cómo se aplicaron las vacunas. Porque requiere estar en congelación a 70 grados centígrados bajo cero, por lo que la cadena de frío, la cadena de custodia en frío, requiere un cuidado muy especial. Aproximadamente hace 60 minutos empezó el proceso de descongelamiento que ocurre a temperatura ambiente, no se necesita un equipo especial. Y ya en esta hielera que pueden ustedes ver, es una hielera convencional, el producto está a 4 grados centígrados sobre cero. Se procede aquí a desinfectar la superficie del brazo, donde se le aplica nuestro compañero Omar Evaristo, está aplicando la vacuna. Es una sola inyección, no causa dolor, lo causa muy poquito dolor. Y ahora esperamos unos pocos minutos, quédese tantito ahí. Vean cómo todos aplaudieron. Están preparando la vacuna, comento también, para que todo el mundo conoce. Fue un momento histórico, así como ha sido histórico esta pandemia del coronavirus, que ha hecho pedazos a casi la mitad de la humanidad, sea tanto por COVID como por la economía, que es lo más grave, porque la economía mata de hambre, el COVID mata por los pulmones, y la economía mata por la panza. Vaya pues que fue un momento histórico. Pero veamos, veamos otro, otro video de esto mismo, de la pandemia del COVID. Bueno, sí, de una vez, de una vez, de una vez les paso, cómo van a ser, porque les voy a pasar también la de Querétaro, cómo no está, pero cómo van a ser las etapas, para los que dicen, y a mí cuándo me toca y cómo me toca, estas son las etapas de cómo se va a ir aplicando el COVID. Las vacunas contra el COVID, no el COVID. Bueno, sí sabían, ¿verdad?, que siempre son virus debilitados los que inyectan. Esa es una vacuna, un virus del COVID debilitado. Para que no te haga efecto, el cuerpo es el que crea los anticuerpos para contrarrestar de manera natural. O sea, lo que te inyectan como vacuna es precisamente el virus, es lo que te inyectan, ¡cuás!, pero está delimitado, no te hace nada. Entonces ya la gente, los anticuerpos, los glóbulos blancos, rojos, y todas las, como dijo en la mañana el secretario de Salud, antógenos, y tal, bueno, un montón de chivas que se mencionan ahí, dicen, eso está cabrón, dicen, ya se están usando esos términos. Bueno, pues esos bichitos buenos ven al bichito malo y dicen, ¡qué juro!, ya viene el bichito malo. Y ellos no saben que está debilitado. Y se le van encima y le dan unos apes y ya están preparados. Dicen, aguas, pero si vienen más, hay que prepararnos. Y el bicho malo que llegó, pues no les puede hacer nada porque va todo mareado. No, va así, así lo dejaron, así no lo inyectaron. Pero es nuestro cuerpo el que crea sus propias defensas. Y la mejor defensa es la felicidad, por sean felices, veanle, chetos, como nos vaya. Espérenme, que ya me hice bolas. Y ya. Dicen, ahí está, ahí está cuáles van a ser en diciembre del 2020. Todo el personal de al febrero del 2021, todo el personal de salud de primera línea de control de COVID. Al decir personal de salud, se está incluyendo también a los barrenderos, a los que hacían. Todo el que tenga contacto directo, no importa que sea el director general, este, López Gapelos o Robledo que está ahí, no, 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 llámese como se llame y sea quien sea. El que tiene que limpiar las jeringas, es una tontería lo que estoy diciendo, pero no importa. Y lo que tenga que, no importa. El que está allí, que le está limpiando la frente, ese, esos son los que están en contacto directo con COVID. Y esa es la primera línea de control del COVID. Esos serán los primeros de diciembre a febrero. de este año. La felicidad nos embarga. Ahí está la segunda etapa de febrero o abril. Personal de salud restante y personas de 60 años o más. O sea, yo y Ero Pejejito nos van a inyectar en febrero o abril del 2021. A mí y a Ero Pejejito. A los dos nos van a poner juntos allí. Primero a el madurezito para ver cómo reacciona. Y luego a Pejejito porque él es el presidente. Bueno, seguimos, seguimos viendo cómo está. Por cierto, hoy hubo el comentario muy fuerte ahí. Hubo el comentario de que Andrés Manuel ya se había, ya se había inyectado contra el COVID. Si eso, si eso fue, bendito sean todos los dioses. Es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es seguridad nacional. Y lo van a cuestionar. Y lo están cuestionando los del PAN. Vaya locura tan loca. Ya no saben ni qué hacer. De verdad, están desquiciados, están desesperados. Y ahorita vamos a hablar de eso. Sigamos viendo la etapa, las etapas de... Ya quedamos. Abril, febrero, abril del 2021. Todos los que falten del sector salud y a todas las personas de 60 años o más. Esa es la tercera etapa. Abril y mayo del 2021 se vacunarán. Se vacunarán a las personas de 50 a 59 años. Esa década de 50 a 59 años se vacunarán en abril y mayo. La etapa 4 de mayo a junio, donde yo cumplo 62 años, en la 11 de junio, recordemos. Y esa ya es la época de votaciones en esos momentos. Es el 6 de junio, domingo 6 de junio, las votaciones. Las más grandes de toda la historia. Se vacunarán las personas de 40 a 49 años. La etapa número 5. En la etapa final, la última de las etapas, se vacunará a todo el resto de la población y a personas de 1, de 1, o sea, más chiquitos no, de 1 a 39 años deberán todos ser vacunados. Estas, pues, son las etapas, las etapas en donde va a estar la vacuna, la vacunación. Vamos a ver, pues, el último video pequeñito con respecto a esta vacuna. La vacuna. Y bueno, quisieramos preguntarle aquí a Mariel Rosario cómo se siente también. Bien. Esto fue en Querétaro, esto es rapidísimo. Esto es en Querétaro. Escuchemos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno. ¿Estás emocionada? Sí, mucho. Bien. Gracias, presidente. Pues, iniciamos, por favor. Ahí están aplicando la segunda vacuna aquí en Querétaro. Con Francisco Domínguez Servién. Como lo comentaba el doctor López-Gatell, de la misma manera, pues, la vacuna está en estos cuatro grados de congelación, después de haber estado en la ultracongelación. Llegó aquí a la, esta diecisiete zona militar, a este batallón, a las seis de la mañana. Bueno, ahí felicita a Domínguez Servién, pero ya no se escucha qué dice, ya no se escucha nada. Vea. No se escucha qué dice, ahí es donde habla con Domínguez Servién. Pero está vacas importantes acá. Bueno, este, ahora, ahora nos vamos, nos vamos, cómo estuvo la mañanera, de qué habló Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard sobre las vacunas. Nada más y nada menos que se habló de lo siguiente. La introducción de Andrés Manuel López Obrador dijo así, ahorita les paso, no les quise pasar el video porque les voy a pasar el video de qué opina de la alianza. Eso me interesó demasiado porque lo especifica claramente por qué se están aliando esos personajes. Dice Andrés Manuel Bueno, hoy es una fecha especial que es la noche de Navidad, este 24 de diciembre. Vamos a dar a conocer todo el plan de vacunación que se va a iniciar el día de hoy. Informarle a todo el pueblo que vamos a garantizar este derecho a la salud con vacunas para todos los mexicanos. Va a ser universal y la aplicación de la vacuna, es decir, a todas, a todos, va a ser gratuita. Va a depender solo de la disponibilidad del medicamento, de la vacuna, porque ya contamos con presupuesto, con el dinero para la adquisición de todas las dosis que se requieren bajar a vacunar a los mexicanos. Ahí entró Marcelo Ebrard y dijo lo siguiente, ¿por qué 3.000 primero? Todas las dudas que me están mostrando acá, ¿de por qué 3.000 primero? Pues porque ese es el primer objetivo, tienes que calibrar tu operativo. Se tiene que ir viendo de cómo se ponen las cosas, no llegan un montón y ya que se echen a perder las lechetas como lo hacían antes. No, 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 se tiene que ir calibrando, se tiene que ir viendo, se tiene que ir analizando cuáles son los problemas, cuáles son los inconvenientes, cuáles son los aciertos. Todo es pues ensayo-error. Pues porque ese es el primer objetivo, dice, ¿por qué 3.000 primero? Pues porque ese es el primer objetivo, tienes que calibrar tu operativo. Llegarán entonces las siguientes a 50.000, como dije ya, más tardar el martes, este martes. Bueno, en enero el número que tenemos que tener es 1.427.575. Hay una ligera variación con lo que había dicho de 419.000, pero es para bien esta variación. ¿Por qué esta prioridad? ¿Por qué este número? Digo, es el equivalente al que va a tener Inglaterra y España. ¿Por qué este número? Porque fue el que determinó el sector salud que son los trabajadores de la salud. Esa es la prioridad en el mes de enero. Tenemos que tener un número suficiente para las y los trabajadores de la salud. Eso fue lo que nos pidió el sector salud y eso es lo que se ha buscado tener. Y aquí empieza a crecer 3.200.000, 5.000.000 a 8.000.000, 11.750.000, 15.500.000. Para julio, 19.250.000.000 y así sucesivamente estaremos hasta llegar a 34.400.000.000 vacunas solo de esa marca. AMLO al final dice lo siguiente. Bueno, esto es importante lo que dice AMLO, dice, bueno, es importante subrayar que la aplicación de la vacuna el día de hoy reafirma el acuerdo que se tiene con la farmacéutica. Se inicia el proceso de entrega de la vacuna. Son pocas dosis, pero como aquí lo mencionó Marcelo Ebrard, es la primera vacuna en el mundo. Dos, México es el primer país de América Latina en tener esta vacuna. Reitero el dos, México es el primer país de América Latina, lógicamente, de América Latina en tener esta vacuna. Y tres, la farmacéutica está cumpliendo con el compromiso que se contrató. El compromiso que se hizo de iniciar con estas entregas de conformidad con el programa que aquí se presenta. Añado, y es importante también decirlo, que no es solo esta vacuna. Vamos a tener también disponibilidad de otras vacunas. De estas solamente son 34 millones, pero vamos a llegar a tener 200 millones de vacunas. Añado, y es importante también decirlo, que no es solo esta vacuna. Vamos a tener disponibilidad de otras vacunas, de otras farmacéuticas, de otros países. Eso quiero dejarlo de manifiesto. Acá también, acá también les voy a dar una pequeña parte ya de lo de la alianza, porque eso sí, eso sí quiero pasárselos directo como él lo dijo. Escuchemos esto, dice, no estoy inventando nada. Cuando se presentó la iniciativa de reforma a la Constitución para que se elevara el rango constitucional, las pensiones a los adultos mayores, de manera universal, que todo el adulto mayor recibió una pensión en esa misma iniciativa. Se propuso que las niñas, niños pobres con discapacidad recibieran también una pensión en esa misma iniciativa. Se propuso que todos los estudiantes pobres recibieran una beca. En esa misma iniciativa se propuso que la atención médica, las vacunas y los medicamentos se entregaran de manera gratuita. ¿Y qué creen que pasó? No estoy hablando de hace seis años, doce años, de hace veinte años. No, estamos hablando de hace menos de un año, apenitas, pues, menos. Eso de la alianza votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, dice Andrés Manuel, aquí alaba, pero enormemente a la Universal, y ahorita le van a escuchar el video, por eso lo quise pasar más porque mencionó la Universal. Entonces, por eso reconozco que es acertado lo que encabezó la Universal. En efecto, le quieren quitar el dinero del presupuesto a los pobres. Para eso es que se están aliando. Lo reconocen ellos mismos que para eso se están aliando, para quitarnos la lana. No les importan las gubernaturas, no les importan las presidencias municipales. ¿Qué es lo que les importa? Ganar el Congreso, la Cámara de Diputados. ¿Y por qué les importa ganar la Cámara de Diputados? Lo han dicho ellos, porque quieren quitarnos la mayoría de la Cámara de Diputados. Porque debe saberse que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. En la aprobación del presupuesto no interviene el Senado. Solamente es la Cámara de Diputados. Esto de las vacunas está provocando un verdadero desmadre. ¿Por qué? Porque los estados federalistas, sobre todo, quieren ellos manejar las vacunas. Imaginan ustedes el desmadre que iban a hacer con las vacunas. Además de que no tendrían por qué hacerlo, porque esto es gratuito. Esto es del gobierno federal, esto es por la salud. ¿Por qué quieren manejarlo estos personajes que está comprobado toda la corrupción que han hecho, cómo han estado? Pues esto es lo que dijo solo de la Alianza. Solo de la Alianza, no deje que dijera nada más. Solo de la Alianza. Vean qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita nos vamos con lo que dijo Morena. Y cómo se está defendiendo Morena para acabar, para acabar con el tumor. El Universal titularon ayer, y estuvo muy bien, que lo que querían nuestros adversarios, todos estos que se agruparon, era quitarle el dinero a los pobres, quitarle el presupuesto a los pobres. Y es cierto, no está por ahí esa cabeza, porque eso es lo que quieren, para eso se reunieron, por lo que tú dijiste. La Alianza quiere quitarles el dinero a los pobres, lo puedo probar técnica, científicamente, eso es lo que quiero. Y es lo que tú expresaste, porque hay ciertos sectores que les molesta el que se le entregue apoyo a la gente. Dice, ¿por qué se le reparte dinero al pueblo? Bueno, ¿y cuál es la función entonces del gobierno? Bueno, nosotros manejamos el presupuesto, que es dinero del pueblo, y lo manejamos con honradez para devolverle el dinero al pueblo, porque el presupuesto es del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba antes? Pero eso es muy importante, no le devolvían el dinero al pueblo, se lo robaban unos cuantos. Era corrupción o derroche, sobornos para que los de arriba siempre hicieran su agosto. Por eso el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado. Fide comisos, fondos, aparatos burocráticos, sueldos de 600 mil pesos mensuales. No solamente de 600 mil pesos mensuales. Recordemos que David Penchina, el director del Infonavit, solamente de sueldo legal, solo de sueldo legal, se llevaba 730 mil pesos mensuales. Casi un millón de pesos, vaya, vaya robo, vaya estupidez. Pues a esto, a esto quieren regresar. Y esto, esto, esto lo entiendo perfectamente de los derechangos, de los que están obteniendo toda la lana. Pero de qué que estás jodido, cómo lograr entenderlo, cómo lograr comprenderlo, de que quieras que te jodan más. Vaya cosa, todos unidos contra Morena es el tumor. Ahorita vamos a ver cómo respondió Morena. Aviones de lujo, viajes, pensiones para expresidentes, cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se quedaba el presupuesto. Entonces, ahora lo que quieren es regresar a eso y quitarle el dinero al pueblo, a los pobres. Y no estoy inventando nada cuando se presentó la iniciativa de reforma a la Constitución para que se elevaran a rango constitucional las pensiones a los adultos mayores.